Esto es algo sobrenatural, algo que no se puede ver, pero se puede sentir No es amor, no, porque es lo que le sigue Esto se llama sobrenatural, algo fuera de lo normal Más puro que el agua del manantial, tan real que cuando estoy mal Me cura, la cuido porque es mi princesa de cristal Tan fuerte y a la vez delicada, contigo no me falta nada Querida amada, por ti soy capaz de luchar a capa y espada Eres tan bella como la luz de la luna en la madrugada Momentos tristes, momentos bellos, pero lo importante es que siempre estás aquí conmigo en ellos Contigo lo tengo todo, eres un poco seria, pero me quieres a tu modo Le pedí un deseo a una estrella fugaz, que no te vayas nunca, nunca jamás Yo me encargo que eso te va a cumplirlo, el resto de mi vida que me queda contigo quiero vivirlo Solo a ti mis ojos pueden ver Porque solo a ti te puedo querer Lo que siento no es normal, es algo sobrenatural Abrésame, brésame Tus besos me curan si estoy mal, tú eres mi felicidad Créame, créame Para mi contigo todo es perfecto, porque lo imperfecto es fijarse en los defectos Yo por eso es que me guío en tus virtudes Cuando te digo te amo, te digo nunca lo dudes De tus papás dime que te puedo decir, si son más de los suegros que algún día pude pedir Son mis cómplices que siempre me auxilian Y con orgullo puedo decir que son mi segunda familia Tal vez no soy el hombre que tanto deseas, pero aunque sea lo intento Por eso es que hago cosas porque veas que a pesar de que eres perfecta por fuera A mi lo que me importa es lo que llevas dentro Tus amigas me odian por robarme tu atención, yo al contrario te agradezco por darme tu corazón Por ti soy cursi y aunque a veces me de vergüenza, pero tengo tu amor y ese es mi mayor recompensa Porque a tu lado todo está bien Y a tu lado quiero envejecer Y aunque siento no es normal, es algo sobrenatural Abrésame, brésame Tus besos me curan si estoy mal, tú eres mi felicidad Créame, créame Créame, 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 créame Dicen que con palabras no solucionas nada Y yo por eso intento cada día De mostrarte que te amo Esta canción no dice todo, ok Esto fue Perla Néstor MBL Sobrenatural Sobrenatural En 2012 Maldivientes Maldivientes Maldivientes